Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea, y si todavía no se suscribieron, se van a querer suscribir porque estoy haciendo contenido muy interesante, creo. Vamos a ir ahora en este momento, no, paren, no les voy a decir dónde vamos a ir, les voy a decir dónde estoy. En este momento estoy en la ciudad de St. Moritz, en Suiza, que nunca la pronuncio bien, o quizás sí, porque no sé cómo se pronuncia, porque se escribe S.T. Moritz. Bueno, no importa. Estoy en ese lugar en este momento, esta es la habitación del hotel, que si no vieran el videíto del hotel, les voy a recomendar que lo vean, porque estoy segura que ya está publicado, pero ahora nos vamos a ir a un supermercado, y es un hipermercado, es súper grande, se llama Coop, no sé cómo le irán, pero es C-O-O-P, lo he visto en otros lados de acá de Europa, no sé el origen, tendría que investigar bien de si es suizo o si es italiano, o de dónde es, yo pienso que puede ser italiano. Y vamos a ir ahí, acá, a una cuadra justo del hotel, hay un hipermercado de esa cadena, y vamos a ver qué hay en un supermercado suizo, y si desciframos los nombres y en qué idioma está, porque estamos de este lado del cantón, no sé si se dice cantón, pero es la parte italiana de Suiza. Suiza tiene varias partes, la francesa, la italiana, la alemana, entonces según en el cantón que estés, el idioma que hablan. Acá, además de hablar no sé qué idioma, porque no lo reconozco, no sé si es alemán, o qué, hablan francés, italiano, no hablan francés, hablan italiano, porque estamos del lado de Italia. Así que vamos a ver en el supermercado en qué idioma están las cosas, y los precios, porque es carísimo Suiza, es muy caro. Vamos allá. Uno, cincuenta cada postal. ¿Cuánto está eso? ¿Y esto cuánto está? Ocho euros. Ocho noventa, eh, bueno. ¿Está más barato que allá? Ayer hoy salió veinte. Sí, porque fuimos a una tienda de regalos, y estaba todo muy caro. Pará, mirá, este estaba allá, ay, no me acuerdo el precio, pero no estaba a 5,90, estaba... Mirá, el repasador, ¿te acuerdas que estaban 18 euros? Sí. Mirá, 9,50. ¿El mismo? Sí, 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 son los mismos, creo yo. Mirá cómo te afanan. Espero no encontrar el imán que compré, porque me mata. Seguro que está acá el imán. Me juega la cabeza. Ay, hay cosas re lindas acá. ¿Viste este encendedor que bueno que está? ¿Lo viste? Mirá, tocal. ¿Qué le ve? Está re bueno. No lo uses. Bueno, acá está lleno de plantas. Plantas que no venden ni en los viveros, te diré. Vegetales. Esto es la parte de vegetales. ¿Qué es esto? ¿Para pagar? La comida está en el terreno. Qué raro. Está facilitada. Está facilitada. O sea, está caliente. Mantiene caliente la comida, mirá. Si llegás a querer comer algo. Salchicha. ¿Una salchicha eso? Si, ¿no? No, acá están calificados. Calzone, mirá. Un calzone, pomodoro. 2,95. ¿Ves? Acá resolvés el almuerzo con poca plata. Acá hay más comida, mirá. Ah, mirá. Lo rebajan al 50% porque no se vendió, se ve. Claro, después de las 6 de la tarde rebajan la comida, acordate de eso. Pero estos no están rebajados, parece. No, todos no. Igual están baratos. ¿Esto sale? ¿Eso qué es? ¿Pan? No, un sándwich. Ah, un sándwich. ¿Y cuánto está? ¿4,95? Acá hay un... Un... Grab. Ananas. ¿Ananas? Ah, acá tienen más ananas cortaditas. 3,20. Sí, esto no sé ni lo que es. Gran Tapel. Ah, Granada es esto. Nunca lo probé. Tostadas hechas, pero... No, tostadas hechas. ¿No está húmedo el pan? ¿Cómo haces? Sí. ¿Cómo lo tostarán? Yo supongo que son yogures como naturales. Cero azúcar. Ah, del limón. Joder de limón. Mirá, un euro sale la copa. Te la cobran cuatro en los restaurantes. ¿Esto qué será? Arizona Green Tea. Oh, este debe estar rico. Jot. Ginger Jot. Esto debe ser como suplemento alimenticio. Vitamina C, jot. Creo que no hay nada que conozca acá. Es como todo nuevo. No podría terminar de probar nunca. Bueno, los vegetales por ahí son más conocidos. Ya vienen a preparar las ensaladas. Si no, está esto así. No sabemos qué dice ahí. Champiñón relleno. Con BBQ. ¿Cuántos están? Siete. ¿Siete? 6,95. Carísimo. Allá hay una salsa que parece que la usan mucho acá. Por ejemplo, vienen estas lentejas ya fermentadas. Deben ser para plantar, me imagino yo. Como esto. Los picantes. Mirá. 2,40. Ya vienen ahí. 2,40. Hasta croutons. Comela. ¿Qué es eso? Chocolate Wink. Y también hay café látex. Que son cafés. De hecho, ya dirí todos. ¿Cuántos salen? ¿5,10? Vienen 3. Son grandes. ¿Para ahora decís? No, para mañana. Pero sí, claro. Esto es todo crema, creo. Todo crema, crema, crema. Esto es un cappuccino, también frío. Pero sale 2,50. Te pedí de llevar de atrás. ¿Todo mal? Claro, todo está frío. Porque tienen leche. No sé, tendrá que ser en lata, creo, para que no esté frío. Que te lo puedas llevar. Vamos a la parte de los quesos. Eso sí nos podríamos llevar, ¿eh? Esto sí nos podríamos. No te digo ahora, en el último supermercado que vayamos. Pero esto nos podríamos llevar un pedacito. Si sale todo esto, 2,35 es un re buen... No, todo esto. Uno de estos. Por eso, eso. A ver, para... No, 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 no. Ah, 5. 5,15. Ah, 2,85 los 100 gramos. Ah, pensé que estaban divididos en 100 gramos por eso. Sí. Ah, mirá, la Sacher. Que es de Austria esta, la torta Sacher. Pero la tienen acá también porque están pegados. Porque están pegados. Ay, qué rico. ¿Por qué no me puedo probar todo esto? Y no dice los precios, ¿o sí? No dice el precio esto. ¿Qué es? Tartelete es como un lemon pie, pero sin la crema. Las que comimos en el hotel. ¿Pero a mí? Sí. 7,60 los 3 paquetes. La 36% a 2. ¿Y por qué se trae 4? 8,95, 4. Paprika original chips. Win snack for life. Estas son, pero son de dar vida se llaman. Ah, porque creo que estas siguen como cereales. Quizá de 9,90 todo esto. Es de girasol, pero es color naranja. Muy naranja. No, es la cosa naranja, a ver. A ver. Ah, es la botella naranja. Qué tal, y a ver entonces el normal. Pero esto no es de girasol. Es de, ¿qué idioma está? De macon, es esto, ¿qué es el olio? Está en más de un idioma, ¿no? Está en, supongo que alemán, italiano y hay un tercero que no sé qué es. Sí, esto es una flor, no sé qué es. Qué raro, ¿de qué será? Ponce. Suice. No sé, no, no entiendo. Oreo doble crema. 5,95 los 3 paquetes. Ah, en algún lugar, estos son ofertas. Todas estas son ofertas. Es la parte que más me gusta entonces. Esta está, mirá, hay de un montón de tipos de marca. ¿Y cómo? Hay muchas marcas de este. Dos de pesto, seis de treinta. Bueno, está más barato que lo que lo pagamos allá. Dos de cuatro, cinco. Mirá pesto a la calabresa. Ah, es de morrón y con peperoni. Acá están los aceites. 10,50, 10,50, 6,95. Los ochenta, seis de cinco. Oliva italiana. Acá están los frídeos. Todo viene en grande, porque comprarán así acá capaz. En mucha cantidad. Porque pueden. Acá están los lean. Lean de muchos sabores. Nunca había visto estos. 9,95 igual, carito. Por lo menos estas. Las barras, no sé. No dice el precio. Ah, 10,80 las barras. Pero pará, vienen. Ah, vienen un montón. 10,80 todo esto. Está bien. Para regalar, claro. Está bueno. Mayonesa a la francesa. Debe ser riquísima. Acá está la parte de los huevos. Estos están caros también. Para nosotros todos caros. Y estos que tienen colores, creo que son huevos duros. Entiendo yo. Por eso los distingue con colores. Arriba hay más. Esto es la parte de los quesos. Mirá este que vienen como varios distintos. Está re bueno. Para atlet. Para atlet. Para atlet. Venden la raclette. El famoso raclette. O el famoso. Que está listo para. Sí. 10,20. O 10,20 de los 440. Sí, está bien. Sí, hay un pozo para grabar los huevos. Para guisar huevos. De manera. Ah, mirá. Bio. No sé si es el cartón ese. Pero tenés que armar huevos. Ah, y si están en 90 centavos cada huevo. Mirá que interesante. Claro, tenés que comprarlo este. Pero por única vez. Después lo traes siempre. Están con el cero huevos. Mirá que bien. Pajitas. Bueno, está la parte como internacional entonces. Porque está el Thai Kitchen. Salsas Thai. Esto es kosher o algo así, ¿no? No sé qué dice. No sé. Coco con algo. Coco. Coco Thai. Todo es Thai. Esto es mexicano. Esto. Esto no sé dónde es ni siquiera. Pero está barato. 1,80. 1,30 este. Cereales. Esto es la parte de los cereales. Ay, ¿viste el tono, eh? Vitelo tonato. Claro, porque es italiano. 11,60 con vitelo tonato. Es poquito. Esto no come ni una persona. No sé cuánto pende. 2,45. Si llevas pancito, sí. Eh, depende de qué persona. Estos calamares. Digo, camarones. Con todas las salsas. Usan mucho salsa de ellos, ¿viste? Parece. Me ponen salsas a todo. Por lo que vi. Igual le estoy hace un día acá. Pero me pareció. Bueno, acá está este jamón que tiene una pinta espectacular. Hay muchos jamones, por lo que vi. 100 gramos son caros. Bueno, acá hay polenta, que ahora descubrimos que para los italianos es como la papa para nosotros, más o menos. Choclitas. Choclitas en vinagre. Ahí están todas las conservas. En este lado, todas las conservas. Ananá no puede faltar, evidentemente, acá. Bueno, acá también venden las famosas galletas de arroz. Y vienen ya así, como con chocolate. Que creo que en Argentina no están. Alguna vez puede ser que hayan habido. Sí, tienen. Creo que sí, pero me parece que no. Yo comí. 1,45 están. Carito, carito por ser una galleta de arroz. Bueno, acá hay como cositas para llevarse, para comer. Muy típicas de acá. Guau, quiero todo. Es como, no sé, mini, no sé qué. Los de calentaremos. Quiero probar todo. Acá viene como la comida, no sé, no entiendo bien qué es. Eso está crudo. Y acá hay comida como ya hecha. Toda comida hecha. Mini Sprintle. Hay de todo, como para comer uno en su casa o hotel. Mirá, estos los hice yo una vez, ¿te acordás? Que se me empezaron a desarmar. Estos, los Sprintle. ¿Te acordás que los hice yo una vez? En tu casa estábamos. Pizzas, 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 bueno. Están medio, no sé si caras, pero así son caras, porque en otra parte de Europa están más baratas. Pero pueden comer dos personas con esto. El 50% es sobre el precio que está ahí, ¿no? Sí, porque si no, tienen que pagar la etiqueta de cuenta. Claro. Sí, también hay caviar allá. 5,95 creo que está. ¿Ese tiene que pagar encima o no? No, no, eso es, son semillas de condimento. En la escalera mecánica te meten esto, mirá que marquitinero. Vos vas subiendo y vas mirando el precio y cuánto sale esto. ¿Ves? Él ya quiere comienzo de todo. Ahí está. Que no es una escalera aparte, es una rampa metálica. No te da tiempo. Sí, no, justamente para que pienses rápido y te lleves todo. Pará un poco, déjalo venir. Ah, es una intermeable. Bueno, arriba venden ropita para todo, no sé. El precio no le... Ah, sí, 40 euros. Ahí acá, 40 euros. Sí, es caro, son de muy buena calidad igual, ¿eh? Muy buena calidad, se nota. Pero bueno. No es para nuestro bolsillo esto. No vinimos de compras, venimos a ver los hermosos paisajes que tiene Suiza. Aunque si me puedo comprar algo, no me voy a quejar. Libros. Acá está la ropa de hombre. O de mi mujer, no sé. No están claros los precios. No, no dice los precios. Acá hay un poco de electrónica. No es para mí, no es para mí, no es chiquito. Acá hay uno de 20 mil y no está el precio. ¿De qué no está el precio? Ahí está, 29, mira, lo mismo que pagué el otro. 30. Acá tenemos al comprador compulsivo. No, no. No, no. ¿Es mejor dentro? Oh, tiene... Sí. bueno ya salimos del supermercado la verdad que tiene un montón de cosas un montón no conozco nada había creo que vimos nor marca nor y marca sus que obviamente no son fabricados en argentina como los cuenten allá pero igual también era la marca pero el producto era lo mismo así que no compramos nada igual él se compró solo un cargador para el teléfono pero no veníamos pensando en gastar era para ver qué vendían y ya saber y en tal caso en la próxima irá al supermercado y aparte conocemos un supermercado en suiza que es una cultura muy distinta a la nuestra de alguna manera así que estuvo bueno no entendimos nada porque los nombres son todos no sé qué idioma pero me dieron ganas de probar muchas cosas así que espero en estos días poder comprar alguna para poder probar espero que les haya gustado este vídeo que se haya entretenido como ya les dije al principio suscríbanse denle mucho like para que youtube me recomiende a otras personas y puedan ver este vídeo del supermercado de suiza y comenten abajo lo que les parecieron los precios y las cosas y que les gustaría probar a ustedes nos vemos en el próximo videito adiós y